¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Soy Ezequiel Rodríguez y estoy por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Brawl Stars. Hoy, gente, ha salido un evento nuevo que se llama Mega Brawl. Yo la verdad es que no tengo ni idea de qué es. Como ya sabéis, hace solo dos semanas que empecé a jugar a Brawl Stars. Seguramente este modo de juego muchos de vosotros sabréis lo que es. A lo mejor ya ha salido hace años o hace unos meses o hace... no sé, la verdad, supongo que ya habrá salido alguna vez. Así que, bueno, vamos a reaccionar por primera vez al modo de juego. Vamos a ver qué tal es y vamos a ver si podemos ganarlo o qué es. No tengo ni idea. Si queréis más vídeos de Brawl Stars, gente, dejad un like, suscribiros al canal y ahora sí que sí, dentro vídeo. Bueno, gente, pues como podéis ver por aquí sí vamos a eventos. Bueno, vamos a desbloquear esto de aquí que se acaba de bloquear. Y tenemos por aquí el Mega Brawl que está ahí a la izquierda, eventos especiales. No tengo ni idea de qué hay que hacer. 5 contra 1, 5 jugadores deben derrotar al Mega Brawler. Si eres el Mega Brawler tendrás muchísima más fuerza y salud que los demás. Ojo, o sea, es un 1 contra 5 y el Mega Brawler también es una persona. O sea, qué guapo, ¿no? Vale, a ver, sinceramente, no tengo ni idea de qué personaje puede ir bien para esto, la verdad. Un Brawler que haga mucho daño, pues puede ser Edgar, por ejemplo. Voy a probar con Edgar, es que no sé qué es lo mejor para este modo, la verdad. Así que, bueno, vamos a darle y vamos a ver qué tal. Espero que no me toque en la primera partida el Mega Brawler porque es como... Primero quiero ver qué... No te puedo creer. Pero, 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 bro. ¿Qué tengo que hacer? 140.000 de vida. Tengo escudos, vale. Puedo campear aquí, ok. ¡Madre! ¡Estoy rotísimo, tú! ¡Dios! Ok. O sea, me han quitado mucha vida ya, eh. Me voy a esconder, o sea, yo creo que la clave es esconderse. Fuera. Bien. ¡Buah, la ulti, tú! Me ha reventado. Fuera, vale. Matamos a la Nani, vale. Volvimos por aquí. Ok. No, vamos mal. Vamos bien. 85.000 de vida. Vale. 70.000 de vida. Uf. Llevamos la mitad. Bien. Nos llevamos los dos. Venimos por aquí un poco. Buena. Escapamos. 40 segundos. Vamos a morir. ¡Ah! 30 segundos. Ayuda. 30 segundos. Vale. 30.000 de vida. ¡No! Voy a morir. 4.000 de vida. Estoy muerto. No, voy a morir. ¡No! ¡Dios! 12 segundos. Casi, tío. Casi. Vale, casi me lo hago a la primera, eh. A ver, no está mal Edgar. La verdad es que no sé qué personaje podría ser bueno para aguantar. Edgar no está mal, la verdad. O sea, me ha gustado, la verdad, jugar con Edgar. Bro, que está guapísimo este modo. Qué guapo. A ver, aquí, o sea, snipers y tal, no creo que sea lo mejor. Sinceramente. Vale, aquí un Colt ha tocado de Mega Brawler. Vale. Casi gano la primera siendo el Mega Brawler. Espera, ¿eh? Estará campeando aquí de fondo. ¿Ah, está aquí, tú? Sí, hombre. Madre, me revientas. Madre mía, tú. Tía, no le hemos ni tocado, tú. No le hemos ni tocado. A ver. Vale, el tío está ahí. Voy a ir con el escudo a darle ahora. Tengo casi la ulti cargada. ¡Madre! Hypercarga, tú. Buena. Oye. ¡No para de huir de mí! ¡Pero deja de huir de mí! 50.000 de vida. Bien. Le reventamos. Buah, esto de que venga a base, no sé si es la mejor idea, sinceramente, en este modo. Creo que es la peor idea que puede tener venir a la base donde reaparecemos todos. Pero bueno. Vale, tengo ulti, ¿eh? Le salto. Tengo ulti. ¿Vale? ¿Lo mato? ¡Vamos! ¡Let's go! GG's, gente. Buena, buena, buena. Vale, muy fácil matarlo, la verdad. Muy fácil. Gana una batalla. Ah, mira, hay un desafío que es ganar como diferentes batallas. A ver qué toca, gente. Vamos a ver. Especial, 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 especial. Perfecto, por nada. Ok, esto por aquí. Pues vamos a jugar otra partida. O sea, me gustaría ganar una partida siendo mega brawler, ¿eh? Pero es complicado. También te digo. Es complicado que me toque ser mega brawler, la verdad. Porque es una... Bueno, pues mira, me toco otra vez. De tres partidos me ha tocado dos veces. O sea, qué locura. Vamos a campear. La clave es campear, gente. Rollo aguantar tiempo. O sea, esa es la clave. Me voy a guardar los escudos, yo creo, para el final de la partida, ¿sabes? Uno muerto aquí. Vale. Otro muerto aquí. Bien. Vamos bien. 104. 104.000 de vida. Vale. Vamos a por esto. Vale. Bien. Escudo. Uf, muy tocados, ¿eh? Fuera. Buah, 30.000 de vida. Estamos muertos, tío. Ni de coña. La Shelly me revienta. No. Voy a morir. Dios. Dios, qué difícil, tío. No sé. Es que, claro, a lo mejor E.K.A.R. no es el mejor personaje para ganar en Mega Brawler. No lo sé. Depende el nivel aquí. Esa es mi pregunta. O sea, si soy nivel 11 con Edgar o nivel 2 con un personaje, ¿depende eso? No sé. Yo creo que no, ¿no? Me he puesto un poco y me toca Mega Brawler. No sé qué va a salir de aquí, sinceramente. Yo creo que voy a perder, pero bueno. Vamos a probarlo. Yo qué sé. A ver qué tal. ¿Te imaginas que no miran aquí? ¡Ah! Me han visto. Dios, cuánto daño hace, tú. Oye, a lo mejor no es mala el poco, ¿eh? ¿Me puedo curar? Hace bastante daño y me puedo curar, ¿eh? No sé cuánto me he curado, la verdad. Ojo. Si cada vez que tengo ulti la utilizo, cuidado, ¿eh? Ah, me curó 300 solo. ¡Qué mierda! Han nerfeado poco, ¿no? El meme se hizo real. Vale. No vamos mal, ¿eh? Igual. Mierda. Fuera. No vamos mal, ¿eh? No vamos mal, chat. Se puede, se puede. Se puede, se puede, chat. ¡Vamos! ¿Vale? ¡No! Hay que salir de aquí. ¿Vale? ¿Vamos? 28.000 de vida. ¿Se puede? Vale, nos curamos. ¡No! ¡No! ¡Ocho segundos, tío! ¡Casi! No te creo, tío. Me gusta, ¿eh? No está mal. Lo que pasa es que no cura, o sea... Pero hace bastante daño. O sea, la curación de poco realmente no hace absolutamente nada. O sea, cura 300 de vida. Pero hace mucho daño. Bueno, he jugado dos partidas seguidas con poco. Perfecto, vamos allá. Vamos a campear primero. Me he puesto otra vez a poco, no sé por qué. Me ha gustado, la verdad. Me he quedado muy cerca de ganar. Me ha jodido mucho la partida el dragón ese que revivía, ¿eh? Si el tío ese no llegue a gastar la partida, la ganaba, yo creo, lo anterior. Cien por cien. Vale, ya estamos esto. Buena. Fuera este. Vale. No me stunea este tío con la ulti, bien. Buah, si tuviese la estelar de hacer daño con la ulti. Creo que hay una estelar de hacer daño con la ulti, si no me equivoco. Vamos a avanzar un poco por aquí. Tiramos para atrás. Ulti otra vez. La ulti la voy a tirar siempre que pueda. Vale, bien. Vale. Dios, no muere este. Fuera. Vamos bien, ¿eh? De momento. Buena esa. Bien. 30 segundos, chat, ¿se puede? Confiamos. Confiamos, chat. Hay que matar a este. Este es el que me la lía. Este es el que me la lía. Vale, bien. Vale. Vamos. Lo tenemos. Lo tenemos. Vamos. Let's go. GG's, gente. Ganamos una partida con poco. Let's go. GG's. Me ha gustado, ¿eh? La verdad. Sinceramente, la habilidad de curar no quita nada. Pero es que el ataque quita muchísimo. Y aparte, ese larga distancia hace mucho daño. O sea, está muy bien, la verdad. No. O sea, está muy bien. ¡Gracias!